hola buenas tardes cómo están espero que todos muy bien bueno otra vez por aquí saludándoles y esperando que todos estén muy bien esperando que hayan tenido un día espectacular estuve conversándoles ayer acerca de lo que es la integridad laboral y hoy bueno podemos tocar muchos otros temas vamos a ver de qué se nos da en esta oportunidad pero si les quería comentar es que está fuerte todo el tiempo el clima bastante calor no sé cómo están ustedes bueno y porque estamos en verano pero sé que donde hay invierno también hay bastante frío y siempre estamos en esos dos extremos cuando hay calor hay mucho calor y cuando o donde hace mucho frío pues está también igual así se comporta la tierra y no hay nada que podamos controlar así se manifiesta todo pero bueno simplemente les hacía el comentario porque hay que tener mucho cuidado desafortunadamente han visto las noticias lo que está pasando en muchos países con los incendios forestales la destrucción de algunas casas algunos hogares y es triste puedes ver cómo las personas sobre todo somos tan vulnerables los animales somos tan vulnerables ante cualquier situación que la madre naturaleza pues nos presenta y ahí es cuando tenemos que comenzar a valorar lo que somos tenemos que comenzar a valorar lo que hacemos tenemos que agradecer por lo que tenemos por cómo estamos por lo que hemos obtenido de esa manera si algo nos llega a suceder pues que nadie nos quita lo bailado que nadie nos pueda decir no lograste esto no lograste lo otro porque si has logrado bastante y desafortunadamente hay cosas que no podemos controlar tratamos de controlar algunas de ellas pero otras no se pueden así que así funciona la vida y funciona todo lo cierto es que lo más importante es como les he venido diciendo es como tú te sientas como cómo estás que tus metas estén bien enfocadas que tus objetivos que mantengan allí que no dejes de persistir en tus objetivos que trates de lograr siempre lo que te propones y recuerda que si hay alguna caída si hay algo negativo que eso a que ese negativo simplemente sirva de aprendizaje que ese aprendizaje sirva para tomar impulso y continuar avanzando es la única manera aquí en el rinconcito pues siempre van a ver aquí el rincón favorito ya ustedes lo conocen ya deben tenerlo bien memorizado pues los cuadros que tengo atrás en la espalda y uno es fe el otro es agradecimiento y el otro es este que está acá esperanza así que así tiene que ser la vida tenemos que tener mucha fe tenemos que ser bastante agradecidos cada día tenemos que levantarnos de que desde que lo hagamos temprano en la mañana estar agradecidos con lo que tenemos con lo que hayamos obtenido en la vida y por supuesto agradecido con lo que nos haya pasado bueno o malo recuerden que no hay nada malo siempre va a ser un aprendizaje hay que verlo de esa manera y por supuesto esperanza de que todo siempre va a estar bien esa fe esa esperanza siempre tiene que estar presente con nosotros hoy me gustaría conversar vamos a a conversar de todo un poco y hacía mención al respecto en la conversación de ayer porque muchas veces nos dejamos guiar por por comentarios acerca de otras personas vamos a hablar de las personas en este caso o en este punto en específico las personas porque porque las personas muchas veces nos dicen mira si ves a esa persona esa persona es esto esta persona es lo otro y de una vez la juzgamos y una vez le ponemos un cuadrito y decimos esta persona es esto y no les pasa que muchas veces después que conocen a esa persona dicen pero esto no es lo que me dijeron entonces a eso me quiero referir tratemos de no dejarnos llevar por los comentarios de otras personas tratemos más bien de conocer a las personas por como son porque detrás de esa persona de seguro hay una familia hay hijos hay hijos hay esposos hay no sé familiares que confían en ello y que esa persona tal vez ha hecho algo muy bueno por ellos y entonces resulta que eso no le permite pues socializar de la manera como nosotros queramos y entonces en el trabajo se puede presentar de una manera en la calle se puede presentar de otra manera en una reunión social se puede presentar de otra pero la gente usualmente le pone etiquetas a la gente las etiquetas y ahí es donde vienen los problemas no porque muchas veces las personas sienten que no son apreciadas las personas sienten que no son queridas creo que a veces tenemos que darle oportunidad a las personas tenemos que valorar las personas por lo que nosotros conozcamos de ellas por lo que nosotros podamos aprender de ciertas y determinadas personas y no por lo que nos digan porque ahí es donde está el error ahí es donde estriba el error y creo que es un problema en el cual nos hemos metido como sociedad y de aquí que tantas personas pues se sientan apartadas tantas personas se sientan solas y hayan tomado decisiones erradas en su vida así que yo les pido que antes de juzgar dejemos de etiquetar a las personas aprendamos a conocer a las personas independientemente de quienes sean muchas veces decimos bueno no lo que pasa es que este robó y entonces este ya me va a robar otra vez y lo hizo con este porque no lo va a hacer conmigo pero creo que hay que darle a veces una segunda oportunidad a algunas personas para que mejoren para que nos demuestren en realidad quienes son cuál es el valor por supuesto hay gente que no va a cambiar con absolutamente nada y de una vez tú dices wow puedes decir si efectivamente es tal cual como me dijeron porque porque las personas no se ganan ese derecho a réplica ese derecho a que se les permita conocer sino que ya muestran de una vez como son en mi caso pues es usual de escuchar no es que ese tipo es muy serio ese tipo es bastante amargado es el comentario más usual más común incluso en mi trabajo lo escuchaba bastante que no se le puede acercar mira esa cara que todo el tiempo tiene y pues mi mamá siempre me ha dicho que desde pequeño la gente le decía pero es que ese muchacho es muy serio ya desde niño entonces te comienzan a etiquetar y la gente a veces no nos llega a conocer a uno en realidad no te conoce como eres no te conoce tu sentimiento que puedes aportar a la sociedad en que los puedes ayudar la seriedad no significa que tú estés apartado del mundo la seriedad pues significa que es tu personalidad sin que eso signifique que esa personalidad sea arrolladora esa personalidad sea violenta esa personalidad pues no ayude al prójimo no ayude a terceras personas que lo puedan necesitar así que mi llamado y mi consejo pues es que simplemente aprendamos a conocer a la gente y nosotros tenemos que darnos a conocer de la manera más cordial de la manera como queremos que la gente nos reciba porque desafortunadamente pues si vamos de manera agresiva si las personas dicen esta persona se presenta de esta manera todo el tiempo y es así de esta manera pues así es como te va a percibir la gente entonces esto va a ser un dando y dando nosotros tenemos que dar si queremos que la gente nos perciba de una manera y la gente por supuesto tiene que aprender a conocer a quien en realidad quiere conocer pero si se apega y una vez se pliega al comentario de otras personas pues desafortunadamente no vas a tener otro criterio siempre vas a estar enfocado en ese criterio de las personas pero recuerda que toda persona siempre tiene algo que ofrecer tiene tal vez bondad tiene algo de carisma tiene algo de ayuda tiene algo no sé de caritativo algo que puedas aprender de esa persona pero no te dejes llevar por el primer comentario ok porque ahí es donde vienen los inconvenientes y definitivamente no terminamos de conocer a la gente lo mismo pues pasa en la familia y nos dejamos llevar siempre por el primer comentario por el primer cuento por el primer chisme pues va a haber inconvenientes va a haber problemas va a haber situaciones que lejos de unir van a desunir al grupo familiar y a las personas que rodean a las personas siempre vamos a conseguir el chismoso siempre vamos a conseguir que quiera apartar a la gente que quiere apartar el grupo porque lo hacen tú al final no sabes simplemente dicen bueno estas personas con el tiempo que tengo conociéndolas funciona de esta manera y definitivamente logra su objetivo hay quienes se pliegan a ese objetivo y hay quienes se separan de ese objetivo porque conocen al que causa la situación entonces siempre va a depender de ti hacia qué lado quieres siente pero siempre conociendo de primera mano cuál es la situación no dejándote llevar por un comentario trata siempre de buscar de dónde vino ese comentario cómo llegó ese comentario y por supuesto buscar siempre una respuesta para poder llegar a una conclusión pero si de inmediato llegas a la conclusión de que todo está mal de que no es así como tú lo quieres de que se te juzgó de que se habló de ti de que se dijo algo de tu espalda sin comprobarlo pues desafortunadamente gana quien trajo el cuento quien trajo el chisme así que no nos debemos llevar por las primeras impresiones o por los cuentos de lo que nos dicen de las personas en la familia no nos debemos llevar por los cuentos de otras personas porque desafortunadamente hay gente que no le gusta ver unión familiar no le gusta que los grupos estén juntos el grupo hablo del grupo familiar y entonces hay gente muy vulnerable hay gente muy débil que prefiere pues caer en el cuento lo mismo en el trabajo en el trabajo es importante pues que aprendamos a conocer a nuestras personas a nuestros grupos de trabajo con quien trabajamos sobre todo en este país es muy difícil les digo es bastante difícil el poder conocer sobre todo tantas culturas hay gente de demasiados países y ya cuando comenzamos incluso a hablar es increíble como podemos caer mal porque porque no les gusta el acento a que tú tienes un acento cantadito es que tú tienes un acento tal y no conoces a la persona simplemente te deja llevar por su acento o tal vez por cómo hablan porque dices una palabra que está censurada en ese país de donde tú vienes pero es permitida en el otro país y entonces lejos de juzgar trata de preguntar qué quisiste es decir cuando dijiste esta palabra en particular yo estuve ahorita pues como ustedes saben de viaje y había palabras que no podía pronunciar había palabras que no podía decir porque la gente lo tomaba tono de burla y entonces tú cuando no sabes terminas molestando bueno pero el que se ríen qué parte me perdí entonces comienzas a buscar explicaciones si yo me quedo con la rabia me voy con la rabia y quedo molesto para siempre sin saber el por qué la gente se reía entonces es eso que llaman el albur que es que sacan palabras fuera de contexto para darle una expresión cómica una expresión graciosa pero al no ser tú de ese país no los vas a conocer yo recuerdo cuando cuando yo estudié en Salamanca cuando estudié en la universidad de Salamanca allá en España había un compañero que estaba haciendo el curso de posgrado conmigo y ese compañero era panameño y estábamos en el foro y habían cinco profesores de cátedra allí en el estrado y él se paró para hacer una pregunta y resulta que no sabía cómo comenzar a hacer la pregunta y él decía simplemente les dijo al profesor al cual se estaba dirigiendo apellido Pombo por cierto le decía que no sabía por dónde empezar porque a pesar de que está en España y hablamos todos español castellano que había sentido a veces burlado boicoteado por las personas por la manera en como hablaba y por lo que trataba de preguntar porque era tomado de otra manera diferente y recuerdo que este profesor simplemente le dijo que nos sintiéramos o que él en su caso se sintiera totalmente orgulloso de que nosotros en Latinoamérica habíamos mantenido el español y lo hablábamos más perfecto e incluso de donde provenía que era en este caso por supuesto nosotros fuimos conquistados, colonizados por los españoles y de allí viene el español entonces de verdad que nos dio nos dio bastante felicidad nos dio bastante orgullo el que una persona de ese país con todos los grados con toda la educación que tenía pues nos dijo eso que nos sintiéramos orgullosos porque de verdad que hay un choque allí ya por allí comenzamos en los países y muchas veces por eso es que observé que la xenofobia estaba y lo mencioné en uno de mis videos la xenofobia estaba en todas partes porque hay gente que no le gusta tu acento y estamos en Estados Unidos y entonces al de México no le gusta el acento el de Salvador, el de Salvador no le gusta el de México, al de México no le gusta el de Venezuela, al de Venezuela no le gusta el de Honduras el de Honduras no le gusta el de Puerto Rico, el de Puerto Rico no le gusta el de Cuba entonces comenzamos todos a separarnos y comenzamos todos a hacer una matriz de separación por el solo hecho de que no nos gusta nuestro tono, por el solo hecho de que dijimos alguna palabra que es malentendida en tu país o que es ofensiva en tu país pero no lo es de donde tú eres, entonces yo les sugiero también que si eso está pasando, que si te sientes ofendido por alguna palabra primero antes de ofenderte o antes de irte con esa molestia, pregunte ¿qué quisiste decir con esto? ¿cuál es el significado que tú le das a esa palabra? porque de esa manera podemos solucionar y podemos evitar muchos problemas entonces en el trabajo se presenta sobre todo, les decía, aquí en Estados Unidos hay muchas culturas yo llegué a trabajar con gente de Perú, con gente de Colombia, gente de México, gente de El Salvador, gente de Cuba y entonces imagínense, hondureños, en fin, muchos países, mucha gente que trabajaba de diferentes países y el entendernos muchas veces en lo que se trataba de decir era bastante difícil porque imagínense cinco países juntos tratando de hablar un tema o que una de las palabras no signifique algo que sea ofensivo en tu país o que cause gracia en tu país entonces al final no sabes cómo dirigirse, no sabes cómo hacer que tu comentario se haga entender y sobre todo si estás en una posición de liderazgo pues a veces es mucho peor ¿por qué? porque la gente puede sentirse ofendida por tu tono, por lo que dijiste y hasta te pueden llevar a recursos humanos porque entendieron mal el mensaje de lo que les quisiste decir así que en la familia es un problema, a veces la comunicación, tratemos de buscar las razones por las cuales se dijo algo en lo particular, en lo individual tratemos siempre de conversar con las personas tratemos de no dejarnos llevar por ese primer señalamiento que nos hace ay, vas a conocer a este, imagínate, esta persona es así, así, así entonces ya tú te dejas llevar por eso y ya cuando se presentan ante ti ya ni siquiera quieres esperar cómo es esa persona sino que ya tú vas con ese concepto de ello y en el trabajo pues simplemente tenemos que ser muy pacientes yo siempre les he dicho o les dije a las personas con las que, les decía a las personas con las que trabajaba que tenías que ser muy paciente y que entendiera pues que a veces, sobre todo si eres venezolano y vives en otro país o si eres colombiano y vives en otro país o mexicano y vives en otro país que la gente acepte tu acepto porque termina molestando y hay palabras pues que simplemente no puedes decir y recuerdo que un compañero, amigo de toda la vida me mencionaba los problemas por los cuales pasó su hijo saludos, tú sabes quién eres y qué pasó en Chile su hijo por haber utilizado términos, utilizado palabras que no son permitidas en las escuelas y recuerda él que le dieron una lista, un papel con las palabras que su hijo no podía decir porque iba a ser censurado incluso podía ser, cuál es la palabra podrían sacarlo de la escuela, podrían amonestarlo en la escuela y podrían apartarlo por un tiempo y si seguía pues con las palabras que no debía decir pues iban a causar más problemas así que esos son los temas pues que tenemos que estar siempre pendientes sobre todo cuando somos inmigrantes porque pueden causarnos inconvenientes y lo más importante pues es que siempre tratemos de entendernos esta sociedad se encuentra dividida por todas partes es increíble como cualquier punto, cualquier tema causa problemas es increíble lo que está pasando entre Ucrania y Rusia que todavía a estas alturas de la vida nos estemos peleando por terreno nos estemos peleando por espacios cuando incluso las economías no le permiten a esos países tomar una posición que vaya a enriquecer a las personas que vaya a ayudar a las personas quiero la tierra porque la quiero quiero poseer lo que me pertenecía de hace no sé cuántos miles de millones de años no digo que regalen lo que les pertenece pero no al extremo llegar a una guerra de asesinar a tantos civiles que ahí es donde está el problema que una sola persona o un grupito de personas al cual por supuesto nosotros le dimos el poder y la autoridad tomen este tipo de decisiones que nos haga vulnerables y ahora vivimos en una constante amenaza tenemos a Corea del Norte tenemos a los rusos tenemos a los chinos todo el mundo amenaza con una bomba atómica todo el mundo quiere destruir el mundo todo el mundo quiere destruir un país y le sale de la boca así de lo más fácil de lo más fácil facilito le sale y dicen ya si sigues diciendo te voy a lanzar una bomba atómica pero que es esto o sea no puede ser vivimos en un mundo de verdad tan vulnerable donde las personas no se quieren ni siquiera sentar a conversar y pensar en el resto de la gente no porque puedo perder mi posición yo soy el más poderoso del mundo o en su cabeza está que es la persona más poderosa del mundo y entonces nos hace vulnerables a todos nos quiere asesinar a todos y quiere acabar y destruir con todo y tú dices bueno pero por qué porque con qué derecho una persona de estas por el hecho de querer tomar posesión de un pedazo de terreno entonces ya quiere acabar con el mundo y porque es que le cae mal su vecino entonces también lo amenaza con bombas ahí tenemos Corea del Norte todos los días lanzando pruebas la gente pasando hambre vean los videos por ahí está Alex Tienda cuando estuvo en Corea del Norte pueden ver sus videos en Corea del Norte todo lo que es la secesión cómo separan a las personas cómo separan a las poblaciones una ciudad yo por ejemplo vivo en Houston y los de Houston no pueden visitar Katy imagínate que tú estás en Venezuela y entonces el de Valencia no puede visitar a Maracay o si estás en México entonces el de Ciudad de México no puede visitar a Puebla no los pueden conocer entonces eso está mal desde todo punto de vista está mal todo el mundo quiera controlarnos de tal manera que siempre la palabra más utilizada es destrucción si dices algo es destrucción y miren lo que le pasó al equipo Wagner este que era el que ayudó o ayudaba a Rusia con el tema de la guerra con Ucrania no voy a hablar de invasión no voy a hablar porque cada quien tiene su punto de vista por supuesto no estoy de acuerdo bajo ningún concepto con ninguna guerra y sé quienes son los rusos y ya sabemos su historia y sabemos que los ucranianos tienen una posición diferente a ellos y todo esto está causando un problema que nos tiene a todos en vilo pero quienes son los más vulnerables quienes están padeciendo sobre todo la gente de Ucrania ¿por qué? porque los ucranianos están defendiendo su espacio están defendiendo lo que consideran que son sus terrenos lo que consideran que es su país y la gente de Rusia pues simplemente sigue allá viviendo su vida normal pero de aquí todos tuvieron fluir y lo mismo está pasando en Venezuela ¿qué está pasando en Venezuela? ¿qué está pasando en Argentina? ¿qué está pasando en Colombia? ¿qué está pasando en Nicaragua? 1, 2, 3, 4, 5, 10 personas controlan a todo un país y hacen que 5, 6, 10 millones de personas tengan que salir de ese país porque los asesinan los matan los encarcelan por decir ahí expulsaron ahí a un periodista que por cierto era era parte o más bien apoyaba las ideas del gobierno los ideales del gobierno de Chávez y decía que él era seguidor de Chávez y era no sé amante del pensamiento de Chávez y bueno ahora dijo algo y le tocó salir le tocó recibir de su propia medicina porque así funciona todo esto y a esta gente no le gusta lo que dice o no le gusta como te expreses o expreso pero en qué mundo estamos a estas alturas de la vida yo te lo puedo haber dicho con los romanos pero hemos avanzado tanto hemos evolucionado tanto que a veces tú te preguntas y por eso en el programa con mi hija le preguntaba tú a estas alturas de la vida estás de acuerdo con los sistemas políticos actuales cómo se escoge a una persona porque todo esto simplemente lo hemos heredado pero no quiere decir que por eso no pueda cambiar y no quiere decir tampoco que sea malo sino que tiene tanto tiempo que no lo hemos permitido modificar no le hemos permitido adaptarse a los tiempos modernos y parte de eso también viene de la educación que ha pasado con la educación venimos arrastrando el mismo sistema educativo de tantos años de tantos siglos que no nos hemos permitido evolucionar y entonces ya los niños no quieren ir a una escuela porque ahora tienen una tablet tienen un teléfono tienen tanta tecnología a la mano que ya ver un libro pues dicen por favor no va a ver un libro ver un profesor ¿para qué? si todo lo consigo en las redes entonces tenemos que revisarnos tenemos que nosotros ser los primeros que levantemos la mano y digamos ya hay que parar todo esto definitivamente tenemos que revisarnos alguien alguien tiene que ponerle un parado a todo esto y decir ya basta ¿por qué nos amenazan? ¿por qué quieren destruirnos? ¿por qué queremos acabar con la población? por un pedazo de terreno por un pedazo de un país porque no nos entendemos porque dijiste una palabra que me dio entonces esto comienza y por eso les comienzo a hablar de todo desde el individuo para conocerse luego la familia luego el trabajo y ya luego imagínense como países ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos a parar? cuando lo que solo traemos es división cuando lo que solo estamos trayendo es problemas es conflictos por el hecho de no conversar ¿por qué? porque no queremos conversar no queremos que la gente pues se escuche o no queremos que nos escuchen porque lo más fácil es de una vez llamar a la violencia y a las amenazas pero otra vez el más vulnerable de todos siempre va a ser el humano vamos a ser nosotros así que yo les pido por favor que tratemos de comunicarnos mejor cada día tratemos tratemos de ser mejores personas aprendamos a conocernos más si convivimos con grupos técnicos de diferentes países entonces es importante que aprendamos a conocernos a entender su situación civil vamos a conocer individuos pues es importante que conozcamos al individuo permitamos que se presente no nos debemos llevar por el comentario negativo por el comentario que siempre es destructivo no porque esta persona es esto y entonces vas creando una matriz de opinión y cuando esa persona quiere entrar pues ya se acabó está destruida ni para qué ni para qué lo intenta entonces eso está pasando en todas las esferas eso está pasando a todos los niveles y es triste para mí para mí hablo por mí y yo creo que ustedes también deben sentirse sentirse identificados con todo esto porque desafortunadamente esto está escapándose de las manos y nosotros siempre vamos a tener y a sufrir las consecuencias y ahí están las cárceles llenas de gente pues que que no está a favor de tanta violencia que no está a favor de tantas violaciones a los derechos humanos a la libertad de prensa a la libertad de comunicación a la libertad de medios porque todo es censurado ¿por qué? porque un grupo de personas ha decidido que sea de esa manera y entonces lo que son socialistas izquierdistas derechistas entonces cada quien viene con un grupo y por eso les decía bueno es hora más bien de que repensemos todo esto y le demos nombre y comencemos a organizar a la sociedad de mejor manera para entendernos mejor y poder hacer que las cosas funcionen de mejor manera porque definitivamente todo esto va a depender de nosotros si no vamos a llegar a destruirnos todos ¿por qué? porque una sola persona o un grupo de personas así lo quieren y así lo manifiestan ni hablar ahorita pues de lo significa la inteligencia artificial que está tomando control de muchas cosas entonces nosotros somos quienes podemos comenzar a controlar todo esto podemos hacernos parte de todo esto pero controlándolo siempre nosotros y controlándolo hacia el bien no hacia el mal hacia la manipulación porque ahí va a haber otro conflicto más entonces tratemos pues ese es mi mensaje tratemos de unir a la gente tratemos de unir a los individuos tratemos de unirnos como ciudadanos como población como países como gente cristianos católicos porque ese es otro tema las religiones todo lo que pueden separar pero al final todos apoyan a un mismo creador todos creemos en un mismo ser ah no pero es que si viene la virgen entonces yo no creo en la virgen que si yo no creo en una en una imagen que si yo no creo en una estatua que si importa lo que crea la gente deja lo que la gente cree no por eso pues podemos pelearnos ahí tenemos que si eres musulmán y que si eres el otro entonces lo ves con algo en la cabeza ya piensas que viene algo malo no no ¿por qué somos de esa manera? ¿por qué somos así? claro porque también los medios nos han llevado a pensar eso que hay algunas personas pues que son extremistas y toman sus decisiones radicales y perjudican pero no todas las personas son iguales hay que darles una oportunidad de expresarse hay que darles una oportunidad de conocernos hay que darles una oportunidad de que la gente se manifieste y exprese su pensamiento político religioso social cultural y podemos aprender de esa manera pues que todos tenemos cabida en este mundo en esta sociedad bueno ha sido una conversación para mí porque lo tenía lo tenía dentro y quería y eso puede causar gracia en algunos puede puede causar sonrisas pero es así es así es algo que quería expresarles es algo que quería manifestarles y que me preocupa como ser humano como ser que aún ha visto en este en este mundo que tengamos tantas divisiones que aparte de eso nosotros seamos nosotros mismos los factores de división y no de unión así que siempre hay tiempo siempre hay tiempo para cambiar siempre hay tiempo para que conozcamos a las personas y no nos dejemos llevar por comentarios negativos por comentarios mal sanos porque definitivamente eso nos está afectando y no vamos a llegar a ninguna parte si no comenzamos a cambiar así que el cambio como siempre les digo tiene que venir de nosotros mismos si no viene de nosotros no va a venir de nadie así que sigue buscando tu horizonte sigue buscando tus metas recuerda siempre pensar en positivo recuerda siempre tener fe tener deseo tener gratitud ok y tener esperanza de que todo va a ir bien y que si haces algo pues que sea en bien en beneficio de la sociedad porque de verdad todos necesitamos estar bien todos queremos estar bien todos queremos vivir en armonía y sobre todo en que todo se detenga toda esta violencia todas estas guerras todas estas zozobras que nos están causando algunos países algunos políticos por el hecho pues de querer demostrar que tienen poder de que conservan su poder y de verdad que muchas veces a nosotros no nos interesa si conservas tu poder nosotros lo que queremos es vivir trabajar producir y disfrutar y hasta conocer ese país que está causando tanta violencia un abrazo inmenso espero que estén bien cuídense mucho y recuerda vamos a conocernos mejor vamos a hacer las cosas de mejor manera porque nosotros siempre va a depender que este mundo esté mejor un abrazo si les quiere cuídense y seguimos mañana con otro tema cuídense un abrazo un abrazo